Elegir dónde estudiar la carrera de tus sueños no es tarea fácil. Hoy te ayudaremos a escoger la mejor opción y te daremos algunas razones para decirle sí a ICESI. Estudiarás tu carrera profesional en la mejor U del país, el más reciente ranking de THE. Nos sitúa como la universidad número uno de Colombia y la número nueve a nivel Latinoamérica. ¿Sabías que los egresados de ICESI tienen el promedio salarial más alto de la región? Además, tendrás las mejores oportunidades laborales, así como el 94.5% de nuestros egresados. En ICESI podrás estudiar dos carreras al mismo tiempo y obtener doble titulación. Lo llamamos simultaneidad. Y si tu sueño es viajar, queremos contarte que tenemos más de 904 alianzas internacionales. Y no solo eso, creemos que ingresar a la U es posible. Accede a una de nuestras opciones de becas que tienen excelentes beneficios por ser un estudiante destacado. O financia tus estudios con diferentes opciones que tenemos para ti. Dile sí a ICESI. Y aprovecha la oportunidad de ser el mejor en la mejor U del país.